En esta vida tan solo es cuestión de ir agarrando helado Mañana no se si amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te anima Pero en unas malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Ya sé que tengo cara de yo no fui Pero si fui yo Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Yo iba a ser modelo pero conocí el café con pan Y me encantó Yo iba a ser modelo pero no tenía nada Yo iba a ser modelo pero no tenía nada Y yo iba a ser modelo pero no tenía nada